bien señores bienvenidos a mister el exil hoy cardón tierra 2024 un perfume diferente raro este es un perfume que vale 30 dólares más o menos dólares más dólares menos 30 mil pesos argentinos 100 mililitros en fragancias canon y el aroma bueno cardón tierra le queda muy bien el nombre porque sí señores esto huele a tierra si huele a tierra es impresionante lo bien que le queda el nombre porque bueno básicamente es tierra con palo santo tierra mojada húmeda y palo santo pero no es el palo santo cuando lo prendes y sale ese humo ahumado no esto no es ahumado es el palo santo cuando lo le es apagado se siente así como esa madera de palo santo picante especiada y que se mezcla con esta tierra así mojada y hace un aroma muy diferente algo que no vas a oler en todos lados yo no sé si esto trata de clonar a algo la verdad si lo saben ustedes déjenlo en los comentarios pero es un aroma diferente y si te gusta no oler como huelen los demás esto es una gran opción así que en cuanto aroma tenemos eso en cuanto a versatilidad y edades es un aroma más señorial diría yo diría 25 años para arriba como siempre si tenés 20 años y te gusta compralo y usalo pero bueno tenés probadores en todos lados así que fijate o lelo y si te gusta compralo pero yo se lo recomiendo a personas de 25 años para arriba porque lo veo un aroma un poco más señorial y bueno en cuanto a versatilidad es un aroma para otoño invierno más otoño que invierno para otoño es ideal para estas épocas de ahora esto es perfecto porque tiene un poquito de peso no es un perfume fresco para el verano ni para primavera otoño ideal y situaciones formales elegantes va bastante bien yo diría porque para un casamiento esto lo puedes usar tranquilamente y si no también esto puede ser una gran fragancia firma para todos los días para que este sea tu aroma vos llegues al trabajo o a donde sea y la gente ya empiece a oler este tipo de aroma y ya sepa que venís vos porque esto aroma bueno esto es una gran opción porque encima vas a oler diferente a los demás porque no creo que todo el mundo tenga este perfume no 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 es algo que todo el mundo se compre y algo que todo el mundo quiera tener no 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 creo que la gente quiera oler a esto pero es una buena opción para fragancia firma también si querés oler diferente argón tierra te ofrece un aroma bastante diferente a los demás ahora es un aroma de halagos y no si quieres algo de halagos como siempre te digo comprate aquaigio comprate one million comprate algo dulce tipo escándal eso sí le va a gustar a la mayoría esto como te dije es diferente puede no gustar pero obviamente no es un perfume de halagos pero bueno si te gusta oler diferente es una buena opción ya te dije por dónde va este perfume tierra palo santo va por ese camino no te esperes algo dulce no te esperes algo para gustar es una buena opción para oler diferente pero ten en cuenta que no es un perfume de halagos y en cuanto a rendimiento bueno la verdad que quedé bastante sorprendido en piel 5 horas bastante bien perfecto 5 horitas donde se hace sentir el perfume la proyección es de 2 horas la primera hora bastante fuerte no llega a ser pesado pero si es un poco fuerte la primera hora y después empieza a bajar la estela también durante 2 horas esto te lo sentís te vas moviendo y la gente te lo va sintiendo vas dejando una buena estela y después bueno ya se empieza a pagar el perfume pero la verdad que por el precio que pagamos está bastante bien 5 horas en piel 2 horas de proyección y una buena estela durante hora y media 2 horas la verdad que es una gran opción si quieres oler diferente cardón tierra te ofrece un aroma diferente espero que te haya servido esta reseña como siempre suscríbete a un like puedes ir a seguir a mi instagram preguntame lo que quieras por ahí y nos vemos en la próxima reseña